En La Paz, Baja California Sur, la Central Termoeléctrica Punta Prieta y la Sección 10 de Soutern realizaron uno de los torneos de box amateur más importantes de la temporada. Torneo Guantes de Oro Francisco y Chango Carvallo. Al evento asistieron personas de todas las edades. Fueron 14 peleas las que estos aficionados a la disciplina de contacto vivieron a flor de piel. Sí, definitivamente la expectativa fue la esperada. Definitivamente es agradecerle a toda la ciudadanía, no solamente al personal de Comisión Federal, porque mucha gente, familiares de Comisión, compañeros de Comisión Federal, asimismo ciudadanía que ve que el compromiso que tenemos como Comisión Federal de Electricidad de llevar el deporte a nuestra ciudadanía. Con la idea de que siga floreciendo el boxeo en Baja California Sur, que es un deporte que ha dado muy buenos resultados en el terreno matera, así como profesional. Son eventos que se deben de repetir cualquier cosa, box, básquetbol, fútbol, lo que sea. Se aprovechó la ocasión para rendir homenaje a uno de los deportistas más representativos de la historia del boxeo en Baja California Sur, Francisco El Chango Carvallo, que en estos momentos se encuentra en la pelea más difícil de su vida, contra el cáncer. Pues le agradezco de todo corazón este homenaje, le agradezco todos sus aplausos y el cariño que me tienen, porque realmente me respondieron a este homenaje. Los participantes expresaron la importancia de la realización de eventos deportivos de estas características. Comentan que la actividad reúne sanamente a la familia y se convierte en una plataforma para el talento subcaliforniano. Para Noticias Cabovisión, Mahatma Funko.